Ya estamos a miércoles, y esto conlleva que acaban de salir las portadas de las principales revistas del corazón. Desde la elegante boda de Carmen Ballesteros Botín y Juan Diego García, las primeras imágenes de Rodolfo Sancho con senia tostado tras la detención de su hijo, hasta Pilar Eire se suma y saca a la luz los 20 secretos del matrimonio de los reyes Felipe y Leticia, pasando por el regalo que le ha hecho la infanta Cristina a Iñaki Urdangarín, que ya lo abordaremos un poco más adelante en las portadas del corazón. También se aborda esta semana en las portadas el nuevo programa de fabricantes estudio, de la ya productora extinta la fábrica de la tele que se estrenará hoy miércoles. Así que sin perder más tiempo, dentro portadas. Comenzamos con la portada de la revista Hola, la comunicadora Lara Álvarez ha vuelto a encontrar el amor. Fue a comienzos del año 2022 cuando la joven ponía fin a su último idilio con David Rey, su compañero entonces en Supervivientes. Ahora, la de Gijón es una de las grandes protagonistas de la portada de la nueva edición de Hola, que muestra unas románticas fotografías en el interior de sus páginas junto a Antonio Teixeira, un periodista de 43 años que forma parte del equipo de la mirada crítica, un espacio de actualidad que copresenta junto a Ana Terradillos. Ambos han sido captados en Lanzarote, en donde han compartido momentos cómplices y besos. También tenemos en la portada, el bodorrio por todo lo alto, la boda de Carmen Ballesteros Botín, hija de Carmen Botín y del famoso golfista severiano Ballesteros. En varias páginas del interior, la cabecera detalla todos los detalles de la celebración, acompañados con toda una colección de imágenes con los mejores looks de los invitados. La revista Semana, nos muestra la vuelta de Tailandia de Rodolfo Sancho, en donde ha estado durante el último mes, además de otros viajes hasta Koh Samui a lo largo del año. Apoyando a su hijo, Daniel Sancho, por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora el actor ha regresado a España para refugiarse en su familia. La revista Semana ha publicado las primeras imágenes del intérprete junto a su mujer, Senia Tostado que, durante todos estos meses, ha tratado de mantenerse al margen del caso para proteger a su hija en común. Ambos han disfrutado de una jornada de playa alejada del foco mediático, tal y como se muestra en las imágenes que protagoniza su portada. La revista Lecturas, tiene como portada a Iñaki Urdangarin, es marido de la infanta Cristina. Saca a la luz la última escapada del escuñado de Felipe VI junto a su pareja, Ainhoa Armentia, a Londres. Tras firmar su divorcio con la hija del emérito, Urdangarin ha comenzado una nueva vida con la abogada. Y tras varios viajes en los últimos meses a Camboya o Vaqueira Beret, ahora han cogido un avión hasta Inglaterra, en donde no han dudado en pasear su amor. Por su parte, la revista Diez Minutos ha publicado unas imágenes de Urdangarin en exclusiva en donde muestran que su ex-mujer, la infanta Cristina, le ha cedido al padre de sus hijos un Volvo valorado en 70.000 euros, que está a nombre de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, y que tiene su domicilio en el Palacio de la Zarzuela. Y terminamos con la revista Pronto, en donde aparece en portada el nuevo programa Sálvame que se emite hoy miércoles en las plataformas digitales, que por cierto ha tenido serios problemas con Medieset, porque han tenido que cambiar a escasas 24 horas de su estreno su nombre, de llamarse ni que fuéramos Sálvame a llamarse ni que fuéramos. El motivo de este cambio es que Medieset les ha advertido que el nombre Sálvame pertenece a Medieset España. Además, también aparece en portada las exclusivas declaraciones de la madre de Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI que está pasando uno de sus peores momentos en su vida, Bárbara Rey que sigue en guerra con su suegra, y los famosos que han sufrido bullying en su vida. Estas han sido las portadas del corazón de esta semana, que podrás encontrar en tu librería o kiosco de confianza, eso sí, pagando unos eurillos. Pero si te quieres enterar de todas las noticias del corazón y gratuitamente, lo podrás hacer a través de este canal en los vídeos que vaya subiendo a lo largo de este miércoles. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.